El Partido Revolucionario Institucional aseguró que cualquier persona que trasgrede la ley debe responder a ella. Esto en relación con la detención del exlíder de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles Valverde. Osvaldo Fernández Orozco, presidente del partido, aseguró que los tricolores han estado al pendiente del caso a fin de que no se cometan atropellos contra el médico. Hemos estado al pendiente de la evolución de su caso, poniendo atención fundamentalmente en que sus derechos como ciudadano no les sean conculcados. Al respecto, y como siempre, manifestamos que somos un partido serio y respetuosos de las instituciones públicas, así como de los derechos humanos, externó. Sostuvo que ningún ciudadano ni persona debe trasgredir la ley, por lo que expuso que en caso de haber incurrido en algún ilícito, debe responder, como cualquier persona, ante las instancias correspondientes. Con información de Julio Vargas, Voz, Maríacel Varela.